Estaba cargando gasolina a mi Mercedes, cuando un hombre se me acercó y me dijo, ¿Sabes a cuántas personas se les podría dar de comer con el dinero que costó tu auto? Yo le respondí, no sé a cuántas, pero seguro, alimentó a muchas familias en Stuttgart, Alemania, donde lo fabricaron. Y también alimentó en Japón a los que trabajaron para hacer las llantas, y en Guanajuato, México, a muchos trabajadores que hicieron los componentes internos. En Chile, a las personas de la mina del cobre por los cables eléctricos, y alimentó a las personas que hicieron los camiones que transportaron el cobre, y a los choferes de estos camiones. Seguramente alimentó a los ganaderos que vendieron el cuero de los asientos, a los trabajadores de la agencia de esta ciudad, al vendedor que me atendió muy amablemente, y hasta a las personas encargadas de la limpieza de la sala de ventas. Y con los impuestos que pago por tenerlo y usarlo, el gobierno paga sueldos de policías, maestros y otros servidores públicos. El hombre se quedó mudo, dio media vuelta, y se fue. Esta es la gran diferencia entre el capitalismo y el socialismo. Cuando usted compra algo, usted pone dinero en el bolsillo de muchas personas, y les da la dignidad por haber producido algo a lo que usted le da valor. Este dinero hace andar la economía. Cuando usted da dinero a alguien a cambio de nada, usted le roba la dignidad y la autoestima, y este dinero gratis no produce ningún valor. Es más, destruye su capacidad de logro. El capitalismo, es dar libremente el dinero que usted gana con esfuerzo, a cambio de algo que tiene valor para usted. El socialismo, es cuando toman su dinero para dárselo gratis a alguien que la mayoría de las veces, no hizo nada para merecerlo. Así, o más claro. Compártelo para sacar el socialismo de nuestra forma de pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!